Bueno, y creían ustedes que lo habían visto y visitado todo en Madrid. Emilio, ¿tú qué crees? Que no, hay rincones ocultos. Pues posiblemente no. Y en Madrid Directo queremos descubrirles rincones secretos de nuestra ciudad. Hoy nos sumergimos en un pequeño y muy mimado espacio verde, una auténtica joya de la capital, el afortunado Ezeris. Pues sí, y son lugares secretos, pero no son alejados ni mucho menos porque estamos aquí en el Jardín del Príncipe Anglona y tenemos que decir que estamos en el centro, en la Plaza de la Paja, y que es un jardín histórico. ¿Eso qué significa? Que no se puede venir ni a jugar a la pelota, ni a andar en bici. Rafael, de rutas, con historia. ¿Dónde estamos exactamente? ¿Qué es esto? Bueno, estamos en los jardines del Palacio del Príncipe de Anglona. Estamos en algo tan céntrico como la Plaza de la Paja número 6, Madrid. Es algo que la mayoría de la gente, o la mayoría de los madrileños, desconocen la posibilidad de venir a este jardín. Es un jardín muy curioso porque es un jardín de origen de mediados del siglo XVIII, 1750 aproximadamente, remodelado en 1920, que es lo que vemos actualmente. Y además es un jardín muy interesante de ver, porque estamos muy cerca. Además vemos que si hay gente que, oye, qué curiosos que entran, los estamos viendo cómo entran aquí a curiosear, porque encima esto mantiene la estructura original, ¿no? Sí, mantiene la estructura original desde 1920. Se abrió al público en el 2002 porque pertenecía al Palacio como tal. Y es un gran desconocido. Realmente por la puerta pequeña que tiene el acceso de la Plaza de la Paja, es muy difícil localizarlo. La mayoría de los madrileños, son los clientes que cuando vienen, no conocen nada de él. Dime, Yolanda. El acceso, entiendo que, bueno, está abierto al público, eso sí, pero que es gratuito. Podemos ir cualquier día de la semana sin ningún tipo de problema y visitar ese parque tan especial. Podemos visitarlo cuando queramos y además tú tienes muy claro los horarios. Sí, los horarios en verano son de 10 a 10, es fácil de recordar. Y luego en invierno de 10 a 6 y media, es cuando está abierto al público. Luego por las noches está cerrado y por eso es un eterno desconocido a la hora de pasar, si encuentras la puerta cerrada la gente no se fija. Y completamente gratuito, además. Completamente gratuito. Lo único que debemos tener en cuenta es eso, que es un jardín histórico, que no podemos venir a jugar a la pelota ni a montar en bicicleta. Claro, pues dime, Emilio, porque tendremos que venir a visitarlo algún día. Oye, pues vamos a hacer una cosa, porque mira, acércate a la entrada con nuestro amigo experto en Sitios Ocultos de Madrid, para que la gente vea dónde está exactamente, porque es verdad que la Plaza de la Paja la conocemos prácticamente todos, pero no ese jardín, y para que vean ustedes, como si estamos en la Plaza de la Paja, pues no todo el mundo se da cuenta que hay esa puertecita pequeña. Salte fuera para que veamos dónde está situada exactamente la Plaza de la Paja y ese jardín. Es una pequeña puerta y que seguramente a todos ustedes les suena. Esta plaza, pues es justo la parte de abajo de la plaza. En esa puestecita. Tenemos lo que es, pues, esta pequeña puerta. Qué maravilla. Que, oye, Rafael, está muy escondida, pero que se puede entrar. Podemos entrar, es un jardín público, por lo tanto no podemos entrar cuando queramos, siempre que está abierto, obviamente. Podemos entrar, pues como hemos entrado nosotros, como entra mucha gente a disfrutar, y, por ejemplo, aquí hay una mujer que está dando un paseo y voy a aprovechar porque yo no sé si ella, estamos en directo para Madrid Directo, no sé si tú conocías este jardín. Sí, sí lo conozco y me encanta. Es un rincón de Madrid precioso. Como muy íntimo, ¿eh? Y cerca de la Plaza de la Paja y cuando pueda, vengo. Hombre, y se puede venir aquí, Yolanda, efectivamente, muy íntimo. Se puede venir a leer, a dar un paseo, a hacer absolutamente lo que queramos. Y encima, con Rutas con Historia, aquí lo que pueden hacer es disfrutar de este paisaje y de otros muchos de una forma muy curiosa, así que qué mejor que meterse en internet, mirar Rutas con Historia y descubrir sitios tan bonitos y secretos como este que hay aquí.